Información en vivo, por favor, Luis Guerrero, con nosotros, buenos días, Luchito, buenos días también a la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, bienvenidos. Así es, muy buenos días, Priscilio, buenos días al país, estamos acá en el Hotel Presidente, donde se está realizando el simulacro de lo que será el conteo o el cómputo de votos para este fin de semana. Justamente nos encontramos con la Presidenta, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia, estamos aquí exponiendo a la población a través de los medios y en invitación a todos los delegados de los partidos políticos a un evento que va a ser una demostración del cómputo que vamos a tener el 20 de septiembre. Hemos asumido hace dos meses nuestra gestión y hemos puesto toda nuestra responsabilidad para que el proceso que vamos a enfrentar respecto a los referéndum sea un evento absolutamente transparente y abierto de cara a la población. El sistema de cómputo es uno de los elementos que sostiene el proceso democrático que vamos a vivir el 20 y este sistema está siendo expuesto ahora para que podamos verificar todas las medidas de seguridad que hemos tomado para que el cómputo refleje de manera absolutamente transparente lo que la población va a manifestar a través de su voto el día sábado. El sistema ha integrado el escenario de las actas, por ejemplo, al inicio del escrutinio para que cualquier delegado, cualquier miembro de los partidos o de la prensa pueda verificar el ingreso de las actas para evitar cualquier susceptibilidad respecto a que las actas pudieran ser modificadas durante el proceso de cómputo. Posteriormente vamos a tener todo un sistema de digitalización, validación y verificación de los datos, de las actas que sean revisadas en primera instancia en sala plena. Y en fin, la población va a poder tener un acercamiento directo a través del internet, a través de la página en yo participo, de los resultados y los cómputos, pudiendo verificar de manera directa las actas que han sido revisadas y validadas en este proceso para poder verificar su mesa, verificar la acumulación en los municipios y también en el nivel departamental. Es un arduo trabajo que tiene como objetivo que la población pueda tener confianza de que este proceso electoral va a ser administrado de acuerdo a lo que establece la norma, pero también abierto a la población para que pueda hacer un seguimiento. Presidenta, por favor, respecto a este cómputo y lo que se está haciendo hoy con la información de cómo se va a realizar el trabajo el día domingo, ¿se tiene ya horarios para establecer cómo va avanzando esto? ¿A las 8 de la noche habrá alguna información preliminar? ¿Cuándo se van a tener los datos? Los datos están previstos en la ley de que puedan ser emitidos de manera continua y de manera permanente. De tal manera que vamos a ir teniendo el primer día, esperamos hacia la medianoche, un primer informe de los reportes en cada departamento y progresivamente se va a ir haciendo una acumulación de lo que el sistema reporte como cómputo progresivo, digo, porque se va a hacer esta revisión y aprobación de las actas de manera continua y permanente. La ley establece siete días, esperamos tener un cómputo más rápido, pero sobre todo garantizando la eficiencia y la transparencia en el sistema que estamos utilizando en todos los departamentos. Por favor, ¿para qué quede clara la información? El domingo, ¿se tendría algún dato ya más del 50% o algún porcentaje se está manejando o no? No, no estamos estableciendo porcentajes porque esto depende justamente de la capacidad que cada equipo departamental pueda tener en el momento de recibir las actas de los recintos y emitir la información. Yo creo que la importancia, más que la velocidad en la que se da el cómputo, tiene que ver con que tengamos un cómputo confiable y que la gente tenga seguridad de que su voto va a reflejar lo que ha expresado en las urnas y esto es lo que vamos a dar a conocer a la población de manera paulatina apenas el cómputo vaya avanzando en cada departamento. Presidenta, hay una consulta que queremos hacerle. ¿Hay cuántas opciones en la votación del domingo? ¿El voto por el sí, por el no? ¿Son válidos el blanco y el nulo? ¿Qué pasan con estos dos votos? Es importante recordar a la población que lo que se va a votar el día domingo es una pregunta que de acuerdo al espacio territorial está consultando si la población está de acuerdo o no con aprobar los estatutos o las cartas orgánicas en los casos de los municipios. Los estatutos son a nivel departamental y a nivel también de las autonomías indígenas en Charagua y en Totoramarca. Esto es lo que está poniéndose en consideración. Por supuesto, la ley también establece la posibilidad de emitir un voto ya sea blanco o nulo y estos votos, por supuesto, son registrados en el sistema de cómputo de tal manera que vamos a tener una cuantificación de la población que opte por cualquiera de estas opciones. La consulta es por el sí y por el no y hay estas otras opciones que la población libremente puede decidir. ¿Qué pasa si la votación es mayor por blancos o nulos? ¿Tiene que ser o solo por blancos o solo por nulos o la suma de ambos? La ley establece de manera muy clara que el cómputo se va a realizar otorgando por simple mayoría a la votación que obtenga mayor resultado en el caso del sí y el no. En el caso de votos blancos y en el caso de votos nulos se va a hacer un cómputo que si esta cantidad de votos supera el total de votos válidos el proceso quedaría registrado como un proceso que requiere ser iniciado nuevamente. Esto quiere decir que se podría poner nuevamente en discusión de la población los estatutos o las cartas en caso de que esta sea la mayoría de la población que lo exprese. Disculpe que insista, Presidenta, pero es muy importante. ¿La sumatoria de ambos? Es la sumatoria de ambos los que se consideran para ver el porcentaje en relación a los votos válidos que haya emitido la población respecto al sí o respecto al no. Ahora, ¿el ausentismo también podría invalidar el proceso? Hay otra previsión que está establecida en la ley también que plantea que si la población sería menor al 50% más uno de quienes están registrados en el padrón electoral también podría dejar sin validez este proceso. Bueno, importante entonces las recomendaciones. Las sanciones, por favor, Presidenta, para quienes no vayan a emitir su voto. También es importante recordar a la población. Yo creo que tenemos que plantear a la población las sanciones. Es importante motivar una participación ciudadana. El domingo vamos a tener otro proceso que está respondiendo a esta vocación democrática que el pueblo boliviano ha demostrado en cada proceso electoral. Y lo que queremos más bien es motivar a la población en dos sentidos. Uno que asista a votar, que ponga en su voto la opción que tome. Y la otra básicamente está planteada en que motivemos para que la población pueda votar y tenga un voto informado. Esto quiere decir que puedan acceder a través del internet a la página web Yo Participo y poder leer, leer y consultar y debatir sobre los estatutos y las cartas orgánicas que se van a aprobar el día de domingo 20. Presidenta, ya que estamos viendo el simulacro acá, por favor, ¿no hay la mínima posibilidad de que pueda haber algo inusual? Cargar votos o qué sé yo. ¿Por eso también es la explicación a los medios de comunicación y a los actores políticos? Bueno, justamente lo que se está haciendo es un acto que permita este acercamiento a la prensa y de la población para que puedan verificar el procedimiento que vamos a utilizar, de tal manera que puedan tener certeza y confianza respecto al sistema. Es un sistema que va a estar abierto el día entero y los días sucesivos de cómputo para que pueda ser verificado por la población y esperamos por los medios de comunicación para que la población recupere, ratifique o analice el sistema de cómputo de cara a verificar que lo que ha depositado con su voto sea verificable. Muchísimas gracias, Presidenta. Nos quedó muy clara la explicación de cómo se está haciendo el conteo de votos, cuáles son válidos, cómo se invalida también el proceso, algo que la gente quería conocer a detalle. Esperemos poderla tener en estudio de verdad. El día viernes le hago la invitación pública porque es muy importante hacer el seguimiento y que sean las autoridades nacionales quienes nos puedan compartir toda esta información. Ha sido un verdadero placer. Un saludo. Muchas gracias.